Es la maqueta de la Casa Roja, la de la Casa del Mochi, de la Casa de la Corrupción, de Xochitl y Alves. Por cierto, ahí creo que había un chicle. Ah, ahí está el chicle. ¿Por qué se representa esto? Porque dijo ella que era todo legal. Es falso. La familia dueña de ese espacio trabajaba con ella en su empresa. Se pusieron de acuerdo para hacer un desarrollo multimillonario. Les dio los permisos, le dieron a mitad de precio su casa y es ilegal. Se construyó de más, se construyó más metros, viola el uso del suelo y no tiene el uso y ocupación. Ella lo dijo, no se puede habitar en donde no está el trámite. Y ella la última vez dijo, es que ya me notariaron. ¿Y eso qué? Puede ser de tu propiedad, pero no lo puedes habitar. Está siendo un acto y una irregularidad.